¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de este set de LEGO con los Lancia Martini de Rally y es una idea que LEGO debería hacer realidad bueno, con la presencia del Delta Integrale Evo, el 037, incluso un camión con remolque esta propuesta para LEGO es un sueño para los amantes de los Rally y también de la marca Lancia y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? bueno, si alguien es amante de los Rally y concretamente de la época de los Grupo B seguramente se ha visto la simbática versión de LEGO del Audi Sport 4 todo un regalo para pequeños y grandes fanáticos al automovilismo como yo y bueno, aunque si le sabe a poco o le gustaría ampliar la lista participantes esta propuesta para LEGO les va a poner a todos el diente aún más largo bueno, se trata de una set de hasta tres vehículos del mítico equipo Lancia Martini de Rally en el que están presentes los dos autos tan icónicos como el Lancia Modelo 37 con el que participó el finlandés Henry Toivonen en el Rally Monte Carlo del año 1985 y el Lancia Delta Integrale Evo de la temporada 1992 conducido por el corredor francés Didier Oriel bueno, no, Didier Oriel eso quería decir, bueno, todo un sueño para los más fervientes seguidores de la compañía italiana y su gran legado en el mundo de los Rallys bueno este impresionante set nace de las manos de Dennis Galsker que también conocido como Brickson Wheels un popular creador de réplicas de LEGO relacionadas con el mundo automotriz que ya ha dejado otras creaciones de las más interesantes bueno, con él mismo explica esta creación con él mismo explica esta creación es fruto de 10 meses de trabajos entre diseño y construcción bueno el resultado son unas réplicas en escala 1.11 a las que no le falta nada de detalles la decoración está reproducida en milímetros gracias a la ayuda de su socio JAPTECNI con los adhesivos así como las luces y alerones incluso el interior al que se puede acceder abriendo sus puertas totalmente funcionales está minuciosamente imitado con los asientos deportivos de la marca SPARCO con arneses incluidos al igual que las barras de antivuelco el mismo motor incluso puede apreciarse los brazos de la suspensión y amortiguadores en lo que es el chasis bueno ambos están acompañados por un vehículo de asistencia al equipo una camioneta Fiat Ducato que bueno, como sabemos Lancia es una filial de lo que hoy en día es actualmente Fiat Chrysler AeroMobiles y bueno que luce los mismos colores de la escudería y que contiene todo lo necesario para ayudar a estos corredores de rally desde neumáticos repuestos hasta gasolina y un interior recreado hasta el último detalle y repleto de herramientas bueno bueno en total Bricks on Wheels ha necesitado un total de 8500 piezas y otras tantas pegatinas para hacer realidad este equipo de rally miniatura y bloques que seguramente muchos van a soñar con que se haga realidad algo que en el blog Lego Ideas ha hecho en más de una ocasión con otras propuestas no obstante la escala de estos modelos a medio camino entre la serie Speed Champions y los complejos y enormes sets de Lego Technic hacen hace algo más complicado que puede hacerse una realidad y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera Gracias.